... Oficialmente el Comité de la Semana Cívica de este día ha realizado la presentación de las candidatas a reinas de la Semana Cívica 2018. Candidatas juveniles e infantiles de diferentes instituciones educativas hoy han realizado su presentación. Daniel Flores, representante del Instituto de la Casa de la Cultura. ¿Qué tal cuéntanos? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué quieres ser la reina de las fiestas patrias? Bueno, como lo decía anteriormente, buenas tardes. Me gusta porque es un sueño que he tenido desde pequeña y que se nos ha dado la oportunidad, pues la estamos aprovechando. ¿Qué le puedes decir a tus amigos, a tu familia? Bueno, que a todos mis amigos familiares, que les pido su apoyo, ¿verdad? Con tan solo comprar una tarjeta valor 50 lempiras, que será el evento este sábado en Tabú. Ahí los esperamos y, bueno, contamos con su apoyo, ¿verdad? Infantiles, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Irma Cera y Díaz Ruiz. ¿A quién representas? La Escuela Aritio del Valle. ¿Qué le puedes decir a tus amigos? Que me apoyen y muchas gracias. ¿Quieres ser la reina infantil de las fiestas patrias, de la semana cívica? Sí. ¿A quién le agradeces el apoyo? A mis amigos, a mis padres y a mi familia. Naomi Yareli Ventura Reyes. ¿A quién representas? A la Escuela José Trinidad Reyes. ¿De dónde? De Coyoles. ¿Qué le puedes decir a tus amigos que te ven? Que me apoyen mucho, para que pueda ganar. Danisa Fabiana Hernández López. ¿A quién representas? A la Escuela Vieja. ¿Cómo te sientes de participar? Bien. Manuela Mabel Miralda Figueroa. ¿Cómo nace la idea de participar? De mis papás, que desde pequeña me miraban y decían que quería que participara en esto. Y esta vez se dio la oportunidad. ¿A quién representas? Al Instituto Francisco Javier Mejía. ¿Qué les puedes decir a tus compañeros, a tus amigos? A que espero su apoyo. La idea es ir por esa corona, si Dios lo permite, y con la ayuda de todos ustedes. Los familiares de las jovencitas están muy contentos de poder apoyar la cultura de esta forma. De igual forma solicitan a sus amigos a que se unan a este evento cívico. Pues fíjate que estamos aquí, ¿verdad? Ya viendo que los valores, estamos perdiendo los valores cívicos. Nosotros en Olanchito nos hacemos llamar la ciudad cívica, pero nos estamos quedando muy cortos, ¿verdad? Entonces, tomamos a bien participar, ¿verdad? Con nuestra hija de parte de la comunidad, para poder darle satisfacción y cumplir ese sueño a mi hijo. Sí, bueno, pues me siento muy contento porque nos han a nosotros buscado para que le prestemos ahí a la muchacha. Y es una forma también de apoyar la semana cívica. Y un orgullo, ¿para qué? Para Sistema de Televisión, Olanchito, Canal 32, con cámaras de Jesús Molina, Joel Vega.